Y las redes sociales y el Facebook y la gente que retuitea y se está convenciendo de que Deportemas va a estar con todos los deportes todos los días acá en Radio 3, en Palermo 3. Vamos a repasarlos, entonces, para los que nos están escuchando y no saben por dónde entrarnos. Exactamente, en Twitter, arroba Deportemas 2014, dale, retuiteanos, y en Facebook, facebook.com barra Deportemas, así, a secas. Sí, el Facebook, ahora que salga Nati del loquero, nos va a estar abriendo el canal para que podamos meterle más directo a la página. Tenemos más, nos queda poco tiempo y me están haciendo señas que hay como 10 colgados, vamos, vamos. Ya está, no le meto cortina porque no llego, es más, no sé si la estoy buscando y no la encuentro. Es joque sobre patines, es otro amigo de hace muchísimos años, es un tipo que vino y me dijo yo hago esto y lo hacía muy bien. También que nos convenció, después se abrió su propia página al tiempo cuando ya no estaba más Deportemas, lo seguimos leyendo por vestuario.com. Se llama Raúl Montes, es el tipo que más sabe de joque sobre patines acá en la Argentina y está con nosotros para contarnos día a día lo que sucede con este deporte que tantas alegrías le dio a Argentina y que mucha gente, mucha gente no sabe por dónde escucharlo. Lo va a escuchar acá, acá, en Radio Palermo. ¿Cómo andás, Raúlito? Buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas tardes. Demasiada generosidad de vuestra parte, lo cual, bueno, por supuesto agradezco. Quiero hacer un pequeño comentario haciendo un poco de historia en el deporte y sin ocupar demasiado el tiempo del aire. En el año 1998 se disputó por primera vez en la Argentina y por primera vez en Buenos Aires el Mundial Femenino de Joque sobre Patines. En ese año, de la mano de Miguel Gómez, Argentina se le dio por primera vez campeón del mundo en el hockey femenino. Ese campeonato se hizo en el Club Ciudad de Buenos Aires. Y la única radio que en aquella oportunidad transmitió todas las alternativas de ese Mundial durante toda esa semana, si mal no recuerdo el programa que iba de lunes a viernes de 20 a 22 o 21 a 22. De 21 a 22. Fue Deportemas. Esto para la gente de Joque sobre Patines que nos está escuchando, para que haga un poquito de memoria. Vamos a la información de actualidad y agradeciendo a Pablo Ávila, presidente Flamante, nuevo presidente del Consejo Ejecutivo de Clubes. Se está disputando la Liga Nacional de Joque sobre Patines. No todos los partidos se han disputado, sobre todo los de Mendoza, por un problema de conflicto con los honorarios de los árbitros. Sí, se han jugado los partidos en San Juan. Por la zona A, Richet le ganó 8 a 2 a Belastain Deposito. Por la zona B, Unión Vecinal de Trinidad le ganó 3 a 1 a Bancaria. Y por la zona C, Centro Valenciano de San Juan le ganó 7 a 4 a Sindicato Empleados de Comercio. Por esta zona, la zona C, está Ciudad de Buenos Aires. Mañana posiblemente tenemos alguna notita por ahí. Por la zona B, está Jeva, que la próxima semana viaja a Mendoza para jugar con Banco Mendoza. Por la zona A, está Huracán de Buenos Aires, que el próximo fin de semana tendrá una interesante parada frente a Petroleros de Mendoza. Información local sobre la Liga Metropolitana, fecha 14, Primera División, hoy a partir de las 22.30. Jeva A con Huracán B, Vélez con River, Jaros con San Lorenzo, Huracán A con Ciudad. El partido destacado de hoy, permítanme la licencia para promocionar las categorías inferiores en el hockey sobre patines. Si no lo promociona usted, ¿quién lo va a promocionar? Por la categoría mini, a las 20 horas, en pista de Jeva, Jeva A con Huracán B. Y permítame, don Cicodicola, terminar con una invitación personal, pero pública. Señor Marcelo Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Patín, le voy a pedir que nos responda a los mails en los cuales lo invitamos a charlar sobre la actividad del patín en la Argentina. Hay mucho para hablar, mucho para arreglar y mucho para discutir para que este deporte crezca aún más. Así que lo invito públicamente a que nos conteste, establezcamos un día, un horario y si quiere establecer las pautas de la entrevista, lo charlamos. Pero la gente de patín, la gente del hockey, necesita de la palabra de la máxima autoridad del hockey argentino. Me refiero a Marcelo Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Patín. Le estamos enviando un montón de mails y estamos enviando mensajes a través de dirigentes vinculados a él, comentándoles sobre esta propuesta que es Deportemaz e invitándolo a que nos atienda el teléfono. Señores, muchas gracias, hasta mañana. Chao, Raúlito, para el cierre. Primero que el micrófono lo tiene abierto el amigo Martínez. Un saludo de los... Hola, Raúl, Miguel Hoffman, gran abrazo, amigo. Miguel Hoffman, un placer saludarlo. Lo mismo para mí. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. En el Mundial Femenino de Hombre y Cerepatines, que tuve el honor de cubrir, tenía solamente seis años. No diga. Empecé muy joven en el periodismo. Bueno, le dejamos abierto el micrófono a Martínez para que quiera, y si como hizo ayer Marcelo Domínguez, quiere venir en vivo al estudio, no va a haber problema, acá vamos a tener muchos invitados de todos los deportes. Y le damos justamente la posibilidad a los dirigentes de poder esplayarse. Quizás el amigo Martínez no tuvo un micrófono, la suerte de tener un micrófono enfrente como para que se pueda esplayar y puedan hablar los temas de Martín. Que para muchos, quizás no mueva lo mismo que mueve el fútbol, pero para nosotros, que seguimos todos los deportes, sí. Y ahora para despedirte, te metemos la cortina. Nos reencontramos, Raúl. Nos vemos, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.